Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los participantes, especialmente a la presidenta de la CENSI y de su fundación, a Jacobo, a Violeta del Monte, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Acaba de incorporarse José Manuel Blecua, director de la RAE. Bienvenido. Compañeros del Real Patronato sobre Discapacidad, del Consejo Rector del CENESA, Administración General, entidades representantes de la Comunidad Lingüística Usuaria de la Lengua de Signos Española, universidades, investigadores, expertos, profesionales, familiares, estudiantes, a todos bienvenidos. Y también, bienvenidos a todas las personas que nos siguen a través de streaming. Les damos la bienvenida. Agradecer a todos y a todas que estéis aquí acompañándonos en este Congreso del CENESA sobre Investigación de la Lengua de Signos Española. Que además, esta celebración coincide con el Año Europeo de la Lengua y la Semana Internacional de las Personas Sordas. El CENESA se creó bajo el auspicio de la Ley 27-2007, del 23 de octubre, donde se reconoce la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral para personas sordas y o con discapacidad auditiva y sordoceguera. El CENESA es una entidad de titularidad pública dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y comenzó su andadura en junio del 2011 a partir de la aprobación del Consejo Rector, donde se aprobó la Estrategia de Actuación 2011-2016. En esa ley, se recoge la misión de nuestro centro, que es promover la normalización en nuestro país de la lengua de signos española, constituyéndonos como centro de referencia para velar por el buen uso de la lengua de signos española y de los derechos lingüísticos de las personas usuarias de la misma. Conforman tres áreas fundamentales. Una es la que tiene que ver con la promoción y difusión y dentro de esta área es donde se engloba el Real Patronato sobre Discapacidad y organiza este congreso centrado en la investigación de la lengua de signos española. El Comité de Honor, formado por Su Majestad la Reina Doña Sofía, que es la que la preside. Y además, hemos contado con muchísima participación de diversas entidades. La Real Academia Española, que además está de cumpleaños, tres siglos con la lengua y la palabra. BCBL y CREA Universidad POMPROFABRA, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Vigo, Universidad de Valladolid, Universidad París 8, Universidad de Castilla-La Mancha y especialmente la Confederación Estatal de Personas Sordas. Este congreso es accesible gracias al servicio de apoyo y accesibilidad de FIAPAS y también el streaming se hace a través del apoyo de EdSol Producciones. Este streaming, a través de Internet, a través de la página web del CENELSE, se puede seguir por la web, por tablet y por smartphone, accesible tanto para personas sordas, sordociegas y con ceguera. De manera que también se puede seguir el congreso, ya digo, a través de la página web streaming o por Twitter. Quiero hacer un agradecimiento especial a una persona que no ha podido estar con nosotros, pero nos sentimos orgullosos de que pertenezca al Comité de Honor, Ángel Herrero, seguro que lo conoces, es catedrático de Lingüística General de la Universidad de Alicante y le conoces por su larga trayectoria tanto personal como profesional. De él me gustaría citar unas palabras que ha recogido en multitud de artículos y que creo que merece la pena que compartamos con vosotros. Él dice, las lenguas de signos son lenguas de cultura. Su aparente debilidad es su fuerza. Siendo lenguas minoritarias van a resistir. El estatus actual de la lengua de signos española y su reconocimiento lingüístico, la verdad, es muy llamativo, pero gracias al trabajo que han desarrollado todas las entidades lideradas por el Movimiento Asociativo de Personas Sordas a través de diversas publicaciones, pero también, como no puede ser de otra manera, por el trabajo desarrollado dentro de las universidades donde gracias a esas investigaciones se le ha podido dar ese punto de vista científico que necesita dicha lengua. En noviembre del año 2011, el CENEL se organizó el primer seminario sobre la normalización de la lengua de signos española en colaboración con el Instituto Cervantes. En ese seminario hablamos del análisis y de las investigaciones que había en nuestro país sobre dicha lengua. Allí se destacó que cualquier lengua, incluida la lengua de signos española, dentro de un proceso de normalización lingüística es muy importante darle un proceso dinamizador, valorando el trabajo de investigaciones en red a nivel estatal, pero también a nivel global. Actualmente, cabe destacar que las investigaciones sobre la lengua de signos van en aumento. Un objetivo del CENELSE es impulsar y promover esas investigaciones lingüísticas trabajando en red. Por eso, recientemente, en el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del CENELSE, se han firmado distintos acuerdos con diferentes entidades, como puede ser la Federación de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías e Intérpretes para Personas Sordociegas, FILSE, la Real Academia Española, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura, BCBL, Universidad de Vigo, Universidad de Jaén, Universidad de Valladolid, Fundación Universia, seguimos firmando nuevos acuerdos también con otras universidades y o con otros centros de investigación. Quiero destacar el esfuerzo que ha realizado el equipo del CENELSE buscando potenciar esa red de investigación. Se ha creado una base de datos donde intentamos actualizarla día a día para ofrecer todos los recursos que hay disponibles de datos de centro de investigación de sus profesionales, así como de las investigaciones y publicaciones que se están llevando a cabo, siempre relacionadas con investigaciones lingüísticas sobre la lengua de signos española desde diferentes perspectivas. En esa misma red ofrecemos una base de datos de recursos que ponemos a disposición de cualquier persona, recursos de educación, de formación, de interpretación, de arte y cultura, legislación, medios de comunicación, para que cualquier necesidad que tengan usuarios, administración, profesionales, se les pueda dar respuesta. Y, como no, una biblioteca virtual ligada a la lengua de signos donde contamos con casi mil referencias bibliográficas. El entorno sociopolítico y cultural que vivimos actualmente y en el mundo de la investigación vemos que ha ido evolucionando y se han creado nuevos retos. Tenemos claro que esa diversidad lingüística y cultural que existe en España en cuanto a lenguas y culturas tiene que estar recogida también la lengua de signos. Por eso pensábamos que debíamos ofrecer un espacio para poder promover esas investigaciones que, además, no estamos hablando de cualquier lengua, sino de la lengua de signos española para poder potenciar ese trabajo, compartir un espacio de intercambio con diferentes enfoques, diferentes investigaciones y darlas a conocer, con el objetivo último de potenciar esa red de investigación. Este congreso cuenta con multitud de objetivos, pero lo que buscamos en realidad es que la lengua de signos, así como las lenguas orales han obtenido un prestigio gracias a ese bagaje de investigación que existe, la lengua de signos se equipare como tal. Por eso, nos gustaría que se pudiera compartir los resultados de esas investigaciones, de esos estudios, de esas innovaciones que surgen en los diferentes centros de investigación y en las diferentes universidades y mantener ese trabajo y potenciar esas investigaciones nóveles que también son interesantes de conocer. La formación de diferentes características en las universidades debe recoger la lengua de signos. Eso también es otro objetivo de este congreso, así como la incorporación en los diferentes equipos de investigación de investigadores sordos. El programa de este congreso, os consta, es bastante intenso, creemos que bastante completo, condensado en un día y medio. Contamos con tres ponencias principales, una de Manuel Carreiras, director del BCBL, presentado por el director del Real Academia Española, seguido por la ponencia de Josep Kerr, de Icrea Universitat Pompeu Fabra y será presentado por Violeta de Monte, directora del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y por último, la tercera ponencia que será mañana, centrada en aspectos más jurídicos, por Enrique Velda, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la mañana de hoy vamos a contar con una mesa de universidades donde se presentarán tres experiencias del trabajo desarrollado por diferentes equipos de investigación y además contamos con 14 comunicaciones centradas en investigaciones lingüísticas sobre la lengua de signos desde diferentes perspectivas. Sí deciros una cosa con respecto a las comunicaciones. Para nosotros ha sido increíble comprobar el alto nivel de interés y de participación que ha habido en cuanto al envío y presentación de comunicaciones, pero nos hemos visto limitados a tener que seleccionar un número determinado. Eso no es óbvio para que esas comunicaciones que no han sido seleccionadas no se puedan dar su difusión a través de otras alternativas como puedan ser por la página web o por el Centro de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato sobre Discapacidad a través de su revista electrónica Redis. Antes de terminar, decir dos o tres aspectos relativos a la organización, como habéis podido comprobar, el programa es muy denso y por eso os pedimos puntualidad. Si no, el programa se nos demora en tiempo y no podemos dar ese espacio que necesitamos todos. Las preguntas que tengáis y que queráis hacer os pedimos que por favor subáis al escenario da igual que seáis personas sordas u oyentes, nos gustaría que subierais al escenario a realizar las preguntas. También pediros, de hecho lo tenéis en la carpeta, un cuestionario, os animo a que lo rellenéis entre hoy y mañana y nos lo dejéis en nuestro buzón. Y lo mismo deciros con las acreditaciones, cuando os marchéis mañana también dejárnoslas. Por último, a mí siempre me gusta terminar con una frase. Cabe añadir que no tenemos conocimiento científico de ninguna característica lingüística para determinar si una lengua es mejor o peor. Los idiomas no son desiguales, la igualdad no supone uniformidad, al revés, es compatible con la diversidad. Además, esto coincide con el lema de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Para terminar, repetir el agradecimiento por venir, disfrutar del Congreso, tanto a los que estáis aquí como a los que nos seguís por streaming. Y le cedo la palabra a mi compañero Jesús Celada, consejero técnico del Real Patronato sobre Discapacidad. Buenos días a todos y a todas. Presidenta de la CENSE, querida Concha Díaz. Directora del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, doña Violeta de Monte. Buenos días. Director de la Real Aquemela Lengua, don Juan Manuel Blecua. Directora Gerente de la CENSE, Marisol González, que también estás por aquí. Directora General de la Fundación CENSE, María José Casares. Directora de FIAPAS, Carmen Jáudenes. Buenos días. Directora del CENELSE, querida Mariluz y amiga. Subdirector de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Jacobo Martín. Representantes de universidades, centros educativos, asociaciones, expertos, investigadores, estudiantes. Veo mucha gente joven arriba y abajo, así que buenos días a todos. Fijaros, hace unas semanas me tocaba defender un proyecto en Azerbaiyán, un proyecto europeo. Y lo primero que hice, además de prepararme la presentación y la diapositiva, fue aprender unas frases en Azerbaiyán para hacer la introducción en la lengua del país donde íbamos a hacerla, en la capital de Bakú. Por lo tanto, en este congreso no podía ser menos, así que quiero daros los buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí daros la bienvenida a este congreso y sobre la investigación de la lengua de signos española, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas. Así mismo, quiero felicitar a la CENSE y a todas las personas sordas por la Semana Internacional de las Personas Sordas, titulada Todos juntos, todas las personas sordas, juntos, construimos igualdad. Me gustaría poder comunicarme con todos vosotros en tanto la lengua española oral como la lengua de signos española, pero mi nivel en lengua de signos es bastante básico, con lo cual hasta aquí puedo llegar. Bueno, como veis, si algo perdí en mis años de estudiante no solo fue el tiempo, sino que también perdí el ridículo a expresarme en otras lenguas. Una gran ventaja que siempre agradeceré, como no, al mejor de mis profesores de idiomas. Ese miedo al ridículo, esa inseguridad, ese temor a no ser entendidos o a cometer errores gramaticales, son las sensaciones más comunes entre los españoles cuando intentamos hablar otras lenguas. Así lo manifiestan el 87% de los participantes en un estudio realizado por una compañía de formación en idiomas. Esta autolimitación, este miedo al ridículo, es esa barrera que nos discapacita, alejándonos del éxito alcanzado por otros ciudadanos europeos que dominan varias lenguas. Quizás, y hoy más que nunca, somos realmente conscientes del agravio comparativo que supone el hecho de no hablar la lengua mayoritaria de una comunidad. Somos conscientes de la desigualdad de oportunidades a la que se enfrentan diariamente nuestros amigos, nuestros familiares o nuestros conocidos cuando, en busca de unas mejores condiciones laborales, emigran a otro país en el que se habla una lengua que desconocen. Ahora hagamos un ejercicio de reflexión. Interpolemos esa situación, ese agravio comparativo, y nos daremos cuenta de lo que pueden llegar a sentir el millón de personas sordas cuando se encuentran con una sociedad inadaptada, injusta y poco solidaria que les excluye de la igualdad de oportunidades, les discrimina y les niega sus derechos. Para evitar precisamente eso, inauguramos la edición de un congreso esperado desde hace unos cuantos años. Un congreso dedicado exclusivamente a la investigación en letras mayúsculas de la lengua de signos española, organizado por un organismo público como es el Real Patronato sobre Discapacidad, al que hoy aquí represento. Asesorados por el CENELSE y con la colaboración de la Fundación CENSE, contamos, como no, con las aportaciones de FIAPAS en cuanto al subtitulado y al bucle magnético y de EdSol Producciones para la retransmisión del Congreso por Internet. Así, estos dos días, materializaremos el artículo 15 de la Ley 27-2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que recogen dicho artículo el compromiso del Real Patronato con la investigación de esta lengua a través de su centro de normalización lingüística. Además de los detalles expuestos por Mariluz sobre el desarrollo de este congreso, me gustaría destacar un hecho relevante, que marca además un importante punto de inflexión en la evolución de la lengua de signos española. Me refiero, como no, a la participación activa en este congreso de los organismos españoles más importantes en materia de investigación y en materia de la lengua española, es decir, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC, y a la Real Academia de la Lengua, respectivamente. Quiero agradecer expresamente y en nombre del Real Patronato, tanto a don José Manuel Blecua, director de la Real Academia de la Lengua, y a doña Violeta de Monte, directora del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC, el compromiso adquirido rápidamente además por sus instituciones en la investigación de la lengua sinos española, demostrando que efectivamente, como decía el lema de la Semana Internacional de las Personas Sordas, juntos construimos igualdad. Retomo de nuevo el inicio de mi intervención. Yo no quiero ser el que critique el comportamiento del miedo al ridículo que tenemos los españoles, pero como españoles, es posible que ese miedo al ridículo sí sea uno de nuestros puntos más débiles, algo, por supuesto, fácilmente subsanable, como habéis visto al principio, pero tenemos un gran punto a nuestro favor, punto del que podemos sentirnos muy orgullosos y que nos permite sacar pecho frente a muchos países desarrollados. No me refiero a la selección de fútbol, sino que me refiero al carácter solidario y abierto que caracteriza el comportamiento de nuestro pueblo. Estos valores no se consiguen de la noche a la mañana, aún queda mucho camino por recorrer, pero España es un país ciertamente solidario, abierto e inclusivo con la discapacidad, gracias a las políticas públicas desarrolladas durante más de 30 años. Políticas, por supuesto, siempre consensuadas con el potente tejido asociativo que articula la discapacidad española y apoyadas, como no, por las entidades privadas, que a través de su responsabilidad social corporativa, dirigida a las personas con discapacidad. En otras palabras, administración pública, tercer sector y entidades privadas, como no, construyendo igualdad. Pero esta enrosa concepción de la sociedad española en materia de discapacidad no solo la reconocemos los que por ella y en ella trabajamos. También lo han hecho la Organización de las Naciones Unidas y la Fundación Franklin de Lanos Roosevelt, concediendo a nuestro país el Premio Franklin de Lanos Roosevelt. Este galardón, recogido el pasado 9 de septiembre por Su Majestad la Reina, por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el presidente del CERMI en la sede central de la ONU, reconoce a nivel mundial la exitosa evolución de las políticas sociales en materia de discapacidad desarrolladas en España. A este reconocimiento debemos añadir también el manifestado por la Fundación Príncipe de Asturias, distinguiendo a la ONCE con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 por la extraordinaria labor que, durante más de tres cuartos de siglo, ha realizado la dignidad y calidad de las personas, promoviendo la integración social de millones de personas con discapacidad en España, sirviendo así de ejemplo a numerosas iniciativas internacionales que han seguido esta valiosa experiencia. Por último, concluyo ya estas palabras con excusas, con agradecimientos, con felicitaciones, disculpas y deseos. En primer lugar, excusar la participación en esta inauguración de nuestro director, de Ignacio Tremiño, pues en estos momentos regresa a Nueva York después de participar en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Desarrollo. Agradecimientos a los compañeros del Ministerio por cedernos este magnífico salón de actos. Os aseguro que nos hubiera gustado celebrar este Congreso en la maravillosa y acogedora sede del Real Patronato sobre Discapacidad, pero me temo que hubiéramos tenido serios problemas de espacio. Agradecimientos, reiterados otra vez, a FIAPAS, a Exol Producciones, a la Fundación CENSE y a sus intérpretes por hacer que este evento sea accesible en toda su extensión. Felicitaciones a Mariluz Esteban, directora del CENSE, y a su equipo, Cerebro en Estado Puro, que sin pararnos comprometen constantemente con interesantes proyectos. Felicidades a más porque, después de dos años celebrando unos modestos seminarios, exitosos y modestos seminarios, habéis conseguido hacer realidad este Congreso. Por último, pido disculpas por los errores cometidos en mi atrevida y arriesgada introducción signada, así como las expresiones y términos utilizados en este discurso. Como podréis entender, no es nada fácil preparar unas palabras orales y signadas sabiendo que entre el público asisten tanto el director de la Real Academia de la Lengua como la directora del Centro de Normalización Lingüística. Y, por último, desearos un próspero Congreso, un feliz Día Europeo de las Lenguas y una mejor Semana Internacional de las Personas Sordas. Muchas gracias. Damos paso a la primera ponencia. Gracias. 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 Gracias.